buenos días buenas tardes buenas noches pues vamos a empezar a probar una cosa que se llama jupiter pero veremos si nos dejan instalarlo si no lo tenemos online vale yo te voy a dar la dirección por ahí y vamos a aprender conforme vamos haciendo las cosas vale yo encontré un tutorial aquí bastante bueno y cosas que os tengo que decir que a ver los datos que hemos hecho antes son diez datos son pocos vale en big data big data big que son un montonazo de datos me voy a descargar los datos que dice este hombre aquí de cable si me deja apretar sin data no quiero traducir un conjunto de datos que ahora vamos a ver de qué va vale y si me deja descargarlo si me deja vaya bueno pues pondré también el archivo para que no os resulte que os tenéis que meter con una cuenta luego nos deja la cuenta luego a ver este archivo es o no a ver si es vale ya lo voy a coger y lo voy a poner por ahí a buen recaudo vale cdipc clases clases cdipc ciencia de datos y lo descomprimo yo lo subiré de todas maneras estoy de aquí y ya lo tengo aquí voy a borrar el archivo comprimido muy bien bueno ya tenemos vamos a crear el notebook la primera vez que meto aquí hay consola notebook otro bueno no vale ya tengo mi notebook lo puedo guardar si no guarda y voy a poner piso ponerle vale y voy haciendo lo que lo que me dice aquí para aprender dice que primero importe la librería importa panda que es una librería para tratar con datos y luego importo matplotlib que es pase gráfico vale import 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 matplotlib con i latina punto pyplot as y luego le pongo un nombre plt pd base de panda y no tiene que escribir tanto vale es lógico lo ejecuto ya está ejecutado vale ya importaba eso ahora venga vamos a cargar los datos con esta línea vamos a ver cómo puedo organizar esto para ir viendo en otra ventana y poder ir introduciéndolo aquí conjunto de datos conjunto de datos va a ser de panda leer un archivo csv que es el archivo que me he descargado y no sé si se lo va a tragar si no se lo tragado tengo que subir aquí no lo tendría que subir de alguna manera file y no va a ser difícil vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí está subiendo estaba yo este archivo lo vais a tener para descargar vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver si esto se lo traga no parece que sí ahora vamos a ver ahora vamos a poner df.get para ver las cabeceras de la tabla vale del conjunto de datos aquí una que es unnamed que no tiene nada y esto es la inversión de publicidad en televisión en radio y en periódico y la subida en ventas vale y vamos a ver si tiene relación o no aquí borra una columna de él que es borrar de df la columna corchete corchete Unnamed 3.0 Esto lo podría abrir Guardar el CSV Con el Excel Y ya está Pero bueno Total Y ahorrarme esto Lo voy a ejecutar A ver Esto supone que va Vuelvo a poner DF.G Que hierro Dice que no Lo he escrito mal Aquí hay un espacio Lo voy a copiar Lo voy a pegar Y voy a poner el espacio Aquí Vale Pero espera un poquito Lo podría haber ahora A ver si la he conseguido borrar La he borrado Bien Que no se ve casi el espacio Por lo que he dicho Inversión Y subida de venta Vale Ahora Para calcular PISON Fijaros que fácil es Por eso Hemos avanzado del Excel Que es lo que yo empecé a estudiar A esto DF. Correlación Con el método De piso Vale Lo ejecuto Y me sale la correlación Claro La correlación entre los números De televisión y televisión Es uno Pero me tengo que fijar En la última columna Televisión y venta 0.78 Es que ha subido bastante Radio Un poquito menos Y periódico Un poquito menos Por tanto Debería interpretar Que lo que tengo que hacer Es invertir más en televisión Y menos en otras cosas Vale De esta manera Ahora va a crear un gráfico Voy a poner lo que pone ahí PLT.MatchShow DF.Core O sea que dibuje la correlación Lo ejecuto Vale Claro Lo amarillo Lo clarito Es que hay una correlación Completa Y cuanto más oscuro Es que menos correlación Hay Entonces esto está verde Esto un poquito más oscuro Esto un poquito más oscuro Eso ya sé la correlación Que hay ¿Ok? Pues está muy chulo Este gráfico Si leemos la interpretación Dice El coeficiente de correlación De Pearson Para la inversión De publicidad En televisión Y las ventas Es 0.78 Que hay una relación directa Y hace un gráfico ¿Vale? Y ya lo vamos a dejar aquí Sería PLT Punto plot De los datos De F Corchete Televisión De la columna Televisión Con la columna Ventas Luego Pone que el Y label La etiqueta del eje Y sea Ventas Puedo poner Y la etiqueta del eje X sea Televisión Y lo ejecuta Y aquí se ve Como ahí No se ve Pero es una línea ¿Vale? Es una correlación Bastante grande O sea Conforme Más inversión En televisión Más ventas Se ve claramente ¿Vale? Luego explica Algunas cosas más De otras correlaciones Pero Yo creo que con esto Es suficiente Me lo voy a guardar Y me lo voy a descargar ¿Vale? Para ponerlo por ahí Por si no Guardar y exportar Como No me deja Porque me gusta Y guardarlo No sé si tengo una cuenta Ahí está Ya está Ya hemos hecho aquí Un libro de Júpiter Que esto No sé yo Y la página Esta está muy bien Vamos a darle Crédito Que me denuncia el hombre Pero espero que no La página Medium De Miguel Ángel Flores Pues espectacular ¿Vale? Vamos a darle De alto Ya está Y lo aplaudimos Porque está muy bien El ejemplo Es muy cortito Usa datos de fuera Que es importante Y lo haríamos ver Pues lo ha hecho muy bien Pues ya está Esto es piso Bien Gracias Gracias Gracias